si nada más lo único que ocupa el siguiente carril si quieres ponle conos nada más a ver te explico es una ciclovía es una ciclovía exactamente aquí no es para estacionarse no en el metrobús en el metrobús no podemos circular nosotros esta es una ciclovía mira ahí está ahí está el espacio ve que están pasando los ciclistas o sea pero que te espero pues nada más hazte un lado y ahí descargas valedor de buena manera se te pide pues vean aquí estos individuos de paquetería castores placas 54AE9K número económico 60361 pues bueno como les explicaba aquí a los jóvenes este es un carril de esos que siempre hemos dicho que pintura no es infraestructura justo acabo de retirar a otro vehículo y pues ellos me comentan que pues aquí no está confinado y que pues pueden estacionarse allí porque pues no está confinado y pues se los hemos dicho allí muchas veces estoy en la calle de frontera en la colonia Roma este es el carril de bicicletas y pues dicen que por ahí paso por ahí pasas evidentemente esas son cosas que no van a pasar ah pues justamente a este carro hace un rato el había ello documentado y lo mismo hizo hizo lo mismo hace rato le dio la vuelta a la manzana y ya se había puesto de nuevo entonces pues aquí está el conductor el conductor de paquetería Castores y pues el carril dicen ellos que porque no está confinado que pues se pueden parar ahí se alcanza a ver el letrero de solo bicis a ver si lo alcanzamos acá solo bicis y pues entiendo que van a ser maniobras de descarga esa parte me queda muy clara pero perfectamente lo podrían hacer en el siguiente carril y y aquí hace rato pasaron varios ciclistas y pues tan sencillo es que se paren en en el justo miren lo que va a hacer ahorita son de esas cosas que perfectamente pudo haber hecho desde un principio en el primer carril y no habría ningún problema con que se paren en el segundo es más de hecho en esta área también podrían estacionarse vamos a ver si ya se se retiran mira ahí se pueden estacionar también gastores económico 60361 pero dicen que es igual que el metrobús que si no está confinado pues que no que no pasa nada que se pueden estacionar perdón en el chiflito pero ya le iba a dar al árbol parece ser que no lo traen muy medido la caja del camión pues bueno esta es la situación que prevalece muchas gracias a los que se conectaron que tengan excelente excelente tarde saliós saliós Gracias por ver el video.